Capítulo 7. Día 3. Por la tarde. La vista desde la cima de la montaña era imponente, aunque ninguno de la banda de viajeros tenía aliento como para disfrutarla. La escalada había sido durísima. No sólo habían escalado una montaña llena de árboles, sino que también habían tenido el obstáculo de los montículos de nieve fresca. Para cuando los tres conquistadores perdidos llegaron a la cima, ya no les quedaba energía. Cayeron amontonados entre las rocas y los arbustos que el viento había arrastrado y se quedaron allí, quietos por un buen rato, felices de que ya no se estaban moviendo. Les dolían las piernas. Les dolía la espalda. Sané se quejó diciendo que no había ninguna parte de su cuerpo que no le doliera. Pero el descanso no duró mucho tiempo. Vamos, chicos los instó Alex mientras luchaba por ponerse en pie. Tenemos que encontrar un refugio para la noche. ¿No vas a llamar por la radio? Preguntó Alicia. Sus palabras se oían débiles y entrecortadas en el aire helado del final de la tarde. Primero, lo primero dijo Alex. Voy a hacer la llamada una vez que hayamos encontrado una forma de protegernos del viento y del frío. No quiero que los rescatistas encuentren tres témpanos de hielo en forma de conquistadores cuando lleguen. Yo quiero que me salven ahora se quejó Alicia. Al levantarse con dolor y comenzar a buscar en los alrededores materiales para hacer un refugio. ¿Hacia dónde queda el norte? Preguntó Alex, trepándose a una saliente de roca. Hacia allá respondieron Sané y Alicia, señalando en direcciones opuestas. Igual, no importa se río Alex. Solo necesitamos no estar expuestos al clima. Entonces, comenzó a girar lentamente hasta que sintió el pinchazo del aire frío contra el rostro. El viento viene de allí, así que tenemos que poner algo entre nosotros y esa dirección. ¿Qué tal una cabaña con dos ventanas y una puerta roja? Preguntó Sané. Sí, claro río Alex. No. Lo digo en serio. Veo una pequeña cabaña con dos ventanas y una puerta roja. Alex y Alicia se detuvieron en seco y se volvieron hacia Sané, que señalaba en dirección al sol poniente. Allí abajo, al borde de esa arboleda, un poco más allá de aquellas rocas. Por favor, díganme que ustedes también la ven. ¿Me volví loco por falta de comida? Alicia y Alex examinaron el paisaje. No lo puedo creer, murmuró Alex. Realmente hay una cabaña allí. Parece abandonada y un poco arruinada. No tengo problema con eso, exclamó Alicia, que ya se dirigía hacia el pequeño refugio escondido entre las largas sombras de los árboles desgastados por el clima. Espera, le advirtió Alex. Puede haber un animal salvaje viviendo allí. En tal caso, tendrá que mudarse. Alex y Sané se esforzaron por avanzar a través de la nieve. Perdían el equilibrio y se resbalaban por la ladera de la montaña, intentando no perder de vista al tercer miembro del equipo. Veo una chimenea de metal. Gritó Sané, con una sonrisa de oreja a oreja en el rostro quemado por el viento. Eso quiere decir que podemos hacer fuego y ustedes pueden preparar mi guiso. Si hay algo de leña, respondió Alex. Bueno, si no hay, yo busco. Estuve pensando en ese guiso todo el día. Su amigo sonrió. Trato hecho. Consígueme unos troncos para quemar y te haré una lata llena de un guiso de rosa mosqueta, espadaña y juncos que, como dice mi mamá, te hará crecer pelos en el pecho. No quiero pelos en el pecho se río Sané. Solo comida en mi estómago. Los tres llegaron a la cabaña al mismo tiempo y, lentamente, abrieron la despintada puerta roja justo cuando el sol se escondía en el horizonte. Ya no había otra opción. Esta cabaña, con lo que fuera que viviera adentro, sería su hogar por la noche. El capitán Walter se inclinó sobre el mapa topográfico del condado de Garrett y movió el dedo índice a lo largo de una depresión en el terreno. El señor Cho y él habían encontrado la ubicación del campamento en la pradera. Ahora, mientras las llamas del fogón del líder de conquistadores titilaban, y el dulce aroma a sidra de manzana flotaba por el aire, los dos hombres estaban intentando decidir cuán lejos podrían haber flotado a Alex, Sané y Alicia por el río. Entendían que estaban haciendo dos suposiciones bastante esperanzadas. Que el tronco que llevaba al trío no se había dado vuelta, y que el río corría a velocidad normal para la época del año en la que estaban. Y había un factor más que complicaba, aunque no imposibilitaba, realizar los cálculos de dónde podrían estar los acampantes. En época de inundación, el río crecía y creaba, dedos, acuáticos que se extendían hacia varios cañones y depresiones. ¿Cuál era la profundidad del río en este momento? ¿Se había inundado el río a causa del reciente deshielo de primavera? El señor Cho suspiró, se quitó los anteojos y Soulapsó en una silla reclinable. No tiene sentido, dijo. No tenemos cómo saber dónde podrían estar. El capitán Walters asintió lentamente. Me temo que tiene razón. Podrían estar en cualquier parte sobre este valle o en uno de aquellos cañones. Tomó su taza de sidra caliente y bebió un sorbo del líquido humeante. Tenemos que confiar en que Alex y los demás mantuvieron la calma y no hicieron una tontería. Sé que entienden perfectamente que la primera regla para sobrevivir es sobrevivir. Encontrar la manera de contactar a otros y decirles dónde están es secundario. Primero deben protegerse y mantenerse con vida. ¿Lo extraña? Preguntó el señor Cho. El capitán Walters ladeó la cabeza. ¿Extrañar qué? Salvar vidas. El capitán esbozó una sonrisa cansada. Sí a veces. Extraño el desafío. La adrenalina de la carrera contra el tiempo y los elementos. ¿Y por qué está enseñando cómo criar abejas en una ciudad diminuta de Virginia Occidental? El capitán no dijo nada por un buen rato. Porque no se puede salvar a todos. Demasiado a menudo, a pesar de todo esfuerzo, llegas al lugar y todos están muertos. Llegas tarde. Y, después de un tiempo, eso puede afectarte. El señor Cho estudió a su compañero pensativamente. ¿Eso sucedió? ¿Esa es la razón por la que dejó su trabajo como Navy SEAL? Walters volvió a inclinarse sobre el mapa. Deberíamos concentrarnos en nuestros amigos en las montañas dijo suavemente. Es mejor dejar el pasado en el pasado. Tenemos trabajo que hacer. El director de conquistadores asintió. Muy bien dijo. Volvamos al inicio. Sabemos que entraron al río aquí. Fuera de la casa. Mientras los dos hombres hablaban en voz baja, el corto ocaso invernal comenzó a desvanecerse y las estrellas aparecieron en el cielo glacial. Al este, la luna creciente brillaba sobre la ciudad silenciosa. Y a lo lejos, el rugido de máquinas poderosas llenaba el aire frío del atardecer mientras hombres y mujeres se esforzaban por limpiar las rutas y por que la vida volviera a la normalidad. Mientras tanto, en lo alto de una montaña en el condado de Garrett, tres jóvenes conquistadores luchaban contra el tiempo y la temperatura para permanecer con vida. Tengo frío, dijo Sane, temblando, mientras miraba los oscuros confines de la cabaña abandonada. Y todavía estoy esperando mi guiso. Sé paciente, dijo Alex, con su mejor tono paternal. Al menos, tenemos este lugar acogedor donde pasar la noche. El muchacho observó las paredes desnudas, las ventanas rotas y el rugoso piso de madera. La estructura no había sido utilizada por décadas, y había muchas evidencias de que varias criaturas silvestres no muy limpias la habían utilizado como hogar. En el medio de la cabaña de un solo ambiente, había una solitaria cocina regordeta y oxidada con una chimenea torcida de metal que salía por el techo. En la pared más lejana había un calendario colgado con la imagen de una mujer en traje de baño, arrojando una pelota de playa al aire. Sobre el mes de julio se veía el año 1956 en letras grandes. De pronto, la puerta roja se abrió y Alicia entró con una pila de fagina seca en las manos. Intenta encontrar madera seca luego de una tormenta de nieve le gruñó a Alex, que estuvo a punto de decir algo, pero eligió no hacerlo. Hay algunas ramas más grandes en la entrada del bosque, pero antes de ir a buscarlas quiero ver que tú empieces aquí. Sané levantó la mano. Hablando de eso, ¿alguien se acordó de traer fósforos? Alex sacudió la cabeza. Estábamos en un campamento de supervivencia. Se supone que sabemos cómo encender fuego sin necesidad de fósforos. Y tú sabes cómo hacerlo. Alex sonrió y tomó una piedra pequeña y oscura de su mochila. Claro, ¿no lo saben todos? Entonces, ¿vas a arrojar una piedra contra la fagina? Preguntó Sané. Algo así asintió Alex. Alicia dejó caer su carga junto a la cocina y se sentó en la oscuridad. Muy bien, señor sobreviviente. Prometiste que, si traía un poco de madera seca, harías fuego. Estamos esperando. Alex caminó hasta la mochila de Alicia y tomó la cajita de cartón que había contenido el radiotransmisor. Con el cuchillo cortó la tapa de la caja y colocó la caja abierta sobre la cocina. Luego, recogió algunas hojas y tallos secos de su propia mochila, los hizo un bollo y los apiló dentro de la caja. Agregó algunos brotes de su colección de rosas mosqueta y unos pocos trocitos de madera que encontró en el suelo de la cabaña. Cuando terminó, Alicia y Sané vieron que había creado un yesquero improvisado. Parece el pesebre en Belén dijo Sané, con una sonrisa. Alex ignoró la crítica a su trabajo y desenvainó el cuchillo. Levantó la piedra y miró a sus amigos. Observen y maravillén se les dijo. Sané y Alicia se inclinaron hacia adelante cuando Alex comenzó a golpear la piedra contra la parte desafilada de la hoja del cuchillo. Clic, clic, clic. De pronto, Sané quedó con la boca abierta. ¿Qué? No lo puedo creer. Alex Timmons, eres un genio. Sonrió Alicia. Una lluvia de chispas volaba de la hoja del cuchillo cada vez que Alex la golpeaba con la piedra. Pronto, pequeños bucles de humo se levantaban de la caja mientras chispas resplandecientes caían sobre la pila apretada de hojas y ramitas secas. Sané, sopla muy despacio dijo Alex. Pero muy despacio. Y, Alicia, prepárate para poner en la cocina los pedacitos más pequeños y secos de la madera que trajiste. Sané se agachó e infló las mejillas. Cuando el humo se intensificó, dejó salir un pequeño soplido de aire por sus labios. De repente, una llama centelleó dentro de la cajita. Luego, otra y otra más. Ya casi. Ya casi. Murmuró Alex. Clic, 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 clic. Puff. Las hojas y las ramitas secas en la caja se prendieron con un resplandor de luz. Con mucho cuidado, Alex levantó el contenedor con sus llamas diminutas, abrió la puerta de la cocina y colocó la caja adentro. Alicia ubicó cuidadosamente alguna de las maderas más pequeñas alrededor y sobre la caja, y Alex le dijo a Sané que siguiera soplando muy suavemente las brasas resplandecientes. A lo pocos minutos, un pequeño fuego crujía y gruñía dentro de la cocina de hierro, llenando el ambiente con un feliz resplandor amarillo. Alex agregó trozo más y más grandes de madera y, finalmente, la provisión de ramas que Alicia y Sané habían traído de sus visitas al bosque. De pie, junto a la cocina, Alicia sacudió la cabeza. ¿Eso es un pedazo de pedernal, cierto? Preguntó. Un regalo del Capitán Walters anunció a Alex, con orgullo. Me lo dio, y me mostró cómo usarlo una noche que estaba visitando a mi mamá. Me dijo. Muchacho, Alex hizo una pausa antes de continuar. El Capitán me dice, muchacho. Alicia y Sané asintieron, divertidos. Muchacho, me dijo, si puedes encontrar un refugio, hacer fuego y mantenerte alimentado, puedes sobrevivir en la naturaleza por mucho tiempo. Sané se quitó los guantes y acercó las manos al tibio resplandor de la cocina redondeada. Bueno, ya tenemos un refugio y fuego. Me parece que solo nos falta comer. Alicia sonrió. Déjenmelo a mí, dijo mientras iba a buscar su mochila. Ya que Alex prendió el fuego, yo cocinaré. Si logro recordar que decía el libro sobre cómo preparar espadañas y tallos de juncos. Además, ya comí algunas producciones de Alex. Sané, tú pela las raíces. Yo voy a preparar los tallos y a derretir un poco de nieve en las tazas de lata. Tendré el guiso hirviendo en un ratito. Y tú, Alex Timmons, ve a la cima de esta montaña y avísale a alguien donde estamos para que vengan a rescatarnos. Alex asintió y se puso la mochila sobre los hombros. También voy a buscar más madera, dijo. Cuando llegó a la puerta, hizo una pausa con la mano sobre el picaporte. Vamos a estar bien, chicos, les dijo. ¿Cierto? Alicia miró a su amigo. Hasta ahora no nos defraudaste. Sané sonrió. ¡Eh! Prendiste fuego sin fósforos. Lograr que nos rescaten debería ser facilísimo. Tú puedes, Alex. Alex asintió con timidez y salió al frío aire de la tardecita. La luz de la luna resplandecía de modo atemorizante sobre la nieve, iluminando el camino mientras Alex trepaba montículos de nieve, hacia la cima de la montaña. Habían tenido suerte, y él lo sabía. La naturaleza está llena de sorpresas peligrosas, había dicho varias veces el capitán en sus visitas a su casa. Tienes que estar preparado en todo momento para lo inesperado. Alex frunció el ceño. Tenía la frente llena de líneas de preocupación. ¿Qué más tenía que hacer? ¿Cómo podía prepararse? ¿Lo estaba esperando una de esas, sorpresas peligrosas, en la cima de la montaña? ¿Qué pasaría esa noche? ¿Y mañana? ¿Y el próximo segundo? ¿Y cuál sería la próxima sorpresa peligrosa para la que no estaban preparados? ¿Qué evento podría terminar en tragedia? Alex se apuró. Alguien tenía que encontrarlos, y rápido. Simplemente, no estaba seguro de saber todo lo que necesitaba saber. No sabía si entendía lo suficiente para enfrentar la naturaleza, muchas veces violenta, que los tenía cautivos. Al llegar a la cima, Alex se paró mirando el vasto paisaje iluminado por la luz de la luna, que se extendía en todas direcciones. No había luces que brillarán a la distancia, no se veían pueblos ni rutas. Solo había cadenas montañosas llenas de sombras, salpicadas por valles oscuros y dispersos. De pronto, Alex sintió que él y sus dos amigos eran las únicas personas vivas sobre la Tierra. Era como que todos se habían ido en un largo viaje y los habían dejado atrás para que enfrentarán un futuro peligroso por sí mismos. El solo pensarlo lo hizo temblar, aunque estaba abrigado con su campera gruesa. Sin perder tiempo, metió la mano en el bolsillo y sacó la radio. Esta era la única oportunidad que tenían. Era la única forma que tenían de comunicarse con un mundo que parecía haberlos abandonado. El mundo de la seguridad y de la comodidad que habían dejado atrás. ¿Alguien escucharía su pedido de ayuda? ¿Estaría escuchando alguna persona? La radio tenía muchas frecuencias y configuraciones, y él no las entendía. Su única opción era intentar lo que vio hacer al señor Cho la noche que el capitán Walters les dio las radios. El señor Cho había presionado el botón grande en el frente y había hablado por el huequito en el costado. Alex prendió el transmisor y escuchó que pitó una vez. Puso toda su esperanza en que ese corto pitido indicará que el transmisor estaba listo para transmitir. Lo acercó a su boca y comenzó el llamado desesperado. ¿Hola? Habla Alex Timmons. Por favor, llamen al comisario Curtain en Cyprus Hill. Estamos. Bip, bip. Alex miró la radio y dio un grito ahogado. La luz de la luna le mostraba que la pantalla se había apagado. Intentó volver a prenderlo, pero no hubo cambios. La realidad de la situación lo golpeó como una avalancha. Se había quedado sin batería, y ahora tenía en sus manos una herramienta de alta tecnología que no le servía para nada. Lágrimas de frustración llenaron los ojos de Alex mientras caía sobre sus rodillas en la nieve. ¡Ayuda! Gritó al helado aire nocturno. Por favor, necesitamos ayuda. Sus palabras hicieron eco vez tras vez contra las laderas distantes hasta que se desvanecieron, pérdidas en la enorme combinación de tierra oscura y cielo infinito. Junto con el eco, comenzaba a desaparecer la esperanza que le quedaba. Alex se quedó arrodillado por un buen tiempo. Escuchando el sonido de su propio corazón. ¿Qué les diría a Alicia y a Sane? ¿Cómo podía darles la noticia de que lo más probable era que su urgente pedido de auxilio no había funcionado? Todavía estaban perdidos. Todavía estaban solos. Todavía estaban a merced de una naturaleza peligrosa y despiadada. Jesús murmuró a Alex. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos!